¡Gracias! 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 Yo soy... ¡Gracias! 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 El policía dentro de mi murió ese día Y esa noche Raccoon City se fue retirada Gracias a las bioweapons creadas por Umbrella De alguna manera me salió Pero muchos otros no fueron tan suerte Me pregunté después Para un programa de gobierno secreto No es que tenía una opción El entrenamiento Punishing omisiones Me mató Pero al menos me dejé mi mente de todo Si me olvidé lo que sucedió esa noche La dolor Incluso por un segundo Esta vez Puede ser diferente Debería ser diferente So tell me Yankee Why did you come to this horrible place As close to nowhere that I've ever seen Let's just say Looking for someone That someone must be very important The chief gave the orders himself Help him he said I'm sure you boys didn't come all the way out here Better roast marshmallows Maybe you did You have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret Just between us A lot of people have gone missing around here And it's been that way for a while now Well then Should be just another day in the office, right? I mean, last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it Nature calls, huh? I'll be right back Yeah Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? Vaya sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? He sure is taking his time Did he fall in? Maybe you better go and take a look Oh, what's the car Wouldn't want to get a parking ticket So much for helping me How far could he have gone? What's he saying? Oh 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 Elegic Oh 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 ¿Alguien de casa? No, 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 no. Buscó a un Felicia, vino aquí. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal está pasando? ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La campana. Hay que obedecerla. Él nos invoca. Tenemos... que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. Where's everyone going? Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. I've identified a route to the lake. Look for a large windmill. There's a path on the far side of it. Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. random pero otras. Cristina. Toma. No. 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 Pero no. 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 El. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Esto es el lugar? ¡Suscríbete! ¿Cuál es el ruido? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!